Son las 12 y 41 de la tarde y seguimos aquí con esta interesante entrevista celebrando nuestro tercer aniversario aquí en Modo Opinión con el Presidente Hipólito Mejía Manuel. Presidente, y Sena no habla. Pero el Presidente, pero yo le hice la pregunta más importante de aquí. ¿Usted sabe por qué? Yo solamente lo he tratado suavemente. Yo soy un hombre democrático. Y cabe resaltar que es un fiel admirador suyo y todos los días pendiente. Más para adelante. No, no, no. Es que tiene miedo porque la esposa está aquí y tiene miedo. Le pongo a dormir por los pies. Presidente, ha trascendido en los medios de comunicación que usted había dado la libertad a los diputados de su tendencia en el PRM para que votaran según su convicción ante una eventual reforma constitucional. ¿Usted mantiene esa posición? No, señor, ¿verdad? Yo no he dicho eso. Yo no he hablado nada de eso. Yo dije la siguiente palabra. Cada cual es dueño de sus actos. Y lo reitero aquí. Cada quien es dueño de sus actos. Pero eso no tiene nada que ver con eso. Y no fue en alemán que yo lo dije. Ahora, que alguna gente quiere interpretar, y fue una declaración desafortunada de un pichón de candidato. No, no, los pichón no pueden volar así. No, tiene que ser serio. Tú estás interpretando lo que el otro dice conmigo. No se da eso. Porque yo sí me gusta hablar claro, ¿eh? Y yo lo hablo tan claro que a veces me preocupo yo mismo de tan claro que hablo. Porque yo no tengo que venir a utilizar sofismas y lenguajes raros. No, no. Directo yo mismo. Lo que yo dije fue eso y lo repito. Conmigo, cada quien es dueño de sus actos. Incluyendo mi hija Carolina, mi nieto, Doña Rosa, el dueño de sus actos. Yo no puedo obligarla. Yo soy un pichón de dictador para que haga lo que me dé la gana. Porque a la cual tiene que cosechar lo que sembró. Cuando usted siembra yuca, usted va a cosechar yuca. Pero si usted siembra viento, usted cosecha tempestad. Presidente, ahorita cuando se trataba el tema del proceso de inscripción del Partido Revolucionario Moderno, ahí en la ronda de preguntas, no me tocaba a mí la siguiente pregunta, pero yo quisiera retomar en ese mismo orden, porque se ha comentado bastante de ese proceso de inscripción, que usted o su proyecto presidencial, lo que es el H-20, inscribió más personas en ese proceso que la otra tendencia que lo adversa en esta próxima contienda electoral a lo interno del Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué tan cierto es que su proyecto inscribió más? Y si usted tiene... ¿Cuál ha sido el mecanismo para como proyecto validar que ciertamente ha sido así, que el proyecto H-20 inscribió más que la corriente del licenciado González? Mire, yo creo en la tecnología. Yo creo en la tecnología. Lo que pasa es que la tecnología, tú no puedes aplicarla en un país y en una república, en provincias, donde los mecanismos todavía no son tan ágiles y de tantos avances tecnológicos para tú estandarizar tus posibilidades. Yo pienso que nosotros lo que hicimos fue inscribir de frente. Yo le llamo face to face allá. Hay gente que inscribió vía internet. En Gurabo no hay internet, o en Santa Lucía, o en Elia Piña, no está fácil que hay internet. Y además de internet, cuando tú te inscribes, el justificar que aquí te llaman y te digan, real y efectivamente usted envió su inscripción, pero aquí es una labor dura, que fue difícil y es difícil. Y además, eso no te da a ti la posibilidad de tú conectarte directamente con los que son o podrán ser tus votantes. Que esta etapa es lo que vamos a hacer. Volver a pasar las manos y llegar a esa gente y convencerlos que nosotros tenemos una alternativa que los que se inscribieron con nosotros tienen que votar por nosotros. Ahora y después. Pero eso, como digo, no os desesperéis, como decía el procurador mío. Vamos a esperar. Eso no hay que... Yo nunca he festido el proceso. El proceso hay que llevarlo como debe ser. Excelente. Samuel, presidente, uno de los temas que más ha acopado, abarcado la opinión pública en estos últimos días es esta decisión del ministro de Educación de no dar lectura a la Biblia, de prohibir la lectura de la Biblia en las escuelas públicas y también el tema de la... O no acatar la ley. Exacto. No acatar la ley y la imposición de una política de ideología de género. ¿Qué opinión le merece a usted un hombre de vasta experiencia de Estado? Y bueno... Mira, yo reitero que Carola está aquí conmigo. Yo soy un defensor y un apoyador de la participación de la mujer de una manera sana y seria. No patológica y sin llantaje. Yo no acepto que me digan nosotros somos víctimas de los hombres. Ustedes son las víctimas de los hombres. No todos estamos a ese caballo. En primer lugar. En segundo lugar, yo pienso que fue una imposición. En este país la gente no quiere imposiciones. ¿Por qué usted no llevar eso a los profesores, a los padres de la escuela, a las iglesias evangélicas, a los curas católicos de discutir esos temas antes de presentar un proyecto que no deja de ser hiriente porque la República Dominicana, aunque usted no lo crea, tiene profundas vinculaciones con la religión. Entonces, hay que ser cautelosos. Y yo pienso que tiene solución. ¿Cómo? Socializando. Repitiendo eso y llegando a los sectores que le den su visto bueno. Y que no olvidemos también de las exigencias esas de mujeres y hombres. Yo no... Mi vicepresidenta era... ¿Era? Mujer. Y la secretaria general del partido, ella mía, que es la secretaria general del partido, mujer también. Entonces, yo estoy muy claro en eso. Pero sin imposiciones. Hay que ganarse el respeto de los demás y practicar la democracia. Pero la lectura de la Biblia no es algo que le genera... Pero esto... ¿Cuál Biblia? Porque hay una Biblia... A mí me llamó un amigo a mí una Biblia judía. Y el otro una Biblia de los cristianos. Y la Biblia católica. Entonces, la Biblia, pero una Biblia... Y yo creo que es bueno. Los japoneses tienen su... su... su veneración. Los árabes, alá, alá, como dan muchísimo brinco a toda hora. Y los judíos andan con un gorrito afuera. Y la gente de Jurado anda comulgando todos los días. Bueno, eso no es malo. Pero eso no es malo, eso es bueno. Pero es una decisión que tiene que ser colectiva y que sea producto de tu propio sentimiento. que no ha sido una obligación. Presidente, el país, alto nivel de endeudamiento. El que venga en el 20 le va a tocar reforma fiscal. ¿Cuál es la perspectiva que usted ve como presidente? Y dos, Punta Catalina, el proyecto más costoso en la vida republicana del país. El problema eléctrico, tanda de apagones. ¿Qué opinión le merece? Mira, son tres preguntas. Son tres. Ese que se quejó por dos y dijo, Dios te lo torpedó. Bueno, Punta Catalina está en el debate. A mí no me gusta analizar cosas que yo no tengo control del número. Vamos a esperar que den los números y que digan la realidad. Porque yo fui presidente y me decían muchas cosas cuando lo averiguó para mentiras. Yo tengo mucho respeto por eso. Segundo, aquí no había resultado en el proyecto eléctrico. No ha habido. Y hay que buscar la salida a eso. Cual que sea hay que buscar la salida. No podemos seguir dando tumbos a un país sin eso. ¿Cuál es la segunda pregunta? El nivel de endeudamiento y una posible reforma. Eso definitivamente no puede seguir. Esa hemorragia de crédito no hay que parar. Y hay que hacer una reforma fiscal seria. Una reforma fiscal seria. Aquí los que nunca han pagado y los que tienen que pagar más tienen que hacerlo. Sin altanería, sin arrogancia, sin prepotencia, que es la peor cosa que puede tener un país o un dirigente. La prepotencia de... Yo soy gobierno, no, no. Usted no dueña el país ni nadie dueña el país. Y los dirigentes que son arrogantes y prepotentes están en el zafacón de la historia. La gente no quiere. Esto es un país de humildad y tiene que ser humilde. Por eso no tenemos que tener que con penetración con los sectores más necesitados. Tú no puedes gobernar nada para 10 familias ni para 10 gente. Tú tienes que llegar a ese sector. Pero este hemorragio de préstamos este país no resiste más. No resiste más préstamos. No resiste más. Y mucho menos préstamos para nombrar botellas y dispersar recursos. Presidente, la participación de la juventud y la mujer, específicamente en el Partido Revolucionario Moderno, que quizás se podría afirmar que es el único partido político que ha abierto las puertas y las ventanas para que estos participen, pero que a la vez tienen bastantes diferencias con el sector político. No creen en la política. Entienden que la política es en donde las personas no tienen palabras, no tienen lealtad, no existe una amistad real, no hay posibilidad de crecer si no es haciéndolo malo. ¿Qué mensaje le daría a usted a esa juventud que no escucha en este programa? Que sí desea participar pero que no lo hace por esas inquietudes que nosotros acabamos de hacer referencia. Mira, no es así. No es así. Eso es falso. Eso es falso. Aquí en los últimos años no ha habido lo que hubo hace 25, 30 años. Ideología. Si la gente estaba ligada al proceso ideológico. Tenía esas vinculaciones con los cambios estructurales. Aquí, sálvese quien pueda. Número dos, no hay futuro. Aquí no hay, el que no entienda que el desarrollo del país tiene que ser más ambiental de las mujeres y los jóvenes está perdido. 65% de la población dominicana tiene menos de 30 años. ¿Con quién tú vas a gobernar en el futuro? Tiene que ser con los jóvenes. Pero hay que ganárselo. Tú participas, tú te has ganado tu puesto. Pero tú en tu casa bailando aquí en la Juá, todas las noches bebiendo romo, tú tampoco de ejemplo de trabajo. Así no se desarrolla un país. Entonces, hay que fajarse, hay que demostrar que es así. Y hay que demostrar que hay que trabajar también. Hay mucha gente que quiere progresar en cinco años. ¿Sabes cuánto me tomó a mí consolidarme económicamente? 40 años. 40 años. Hay gente que quiere cinco años que la dulcevita practicarla y que lo que tú te ganaste en 40 años, ganártelo en 10. Eso no es posible. Eso no es posible. Y hay que hacer eso. Yo se lo he hecho entender a mis hijos que nunca he sido funcionario. Nunca. En mi familia nadie ha sido burócrata. Mis cuatro hijos participaron conmigo ninguno cobró. Ni mi hermana cobró tampoco. Así que, pero hay que sacrificarse por el país. Pero hay que demostrar que tú tienes interés en echar para adelante y demostrar con el ejemplo. Tú tienes que predicar con el ejemplo. Tú lo has hecho. Mi ajado lo ha hecho también. Se han fajado a defender a su gente en tu provincia y tú también. Oye, y para ti tenemos fácil para Colombia o para murados o enamorados. Ni para allá para Nahua. Pero tú lo has hecho. Bueno, tú te estás ganando un perdaño. Pero no todos piensan así. Hay mucha gente que quiere estar todo el día en un agua y en un restaurante mirando la tarjeta al papá. No, así no. Bueno, vamos a una última pausa comercial para entonces finalizar esta interesante entrevista con el presidente Hipólito México.